Lo que siento por ti Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor Ay, 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 amor Que no falte el merengue Ese amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Yo no he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría De bello detalle cada día, nena, que yo lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabría que esto pasaría, que vas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor, amor Mucho amor Gracias Ella es Marta Tan solo en un segundo Te devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Con tu mirada Sin decir nada Ay, ay, ay Ay, sin decir nada Te dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Ay, dame de ese aroma en tu piel Deja que me endulcen los labios despacio Y me pierdan tus besos Sé bien, sedúceme Quítale las riendas al corcel Del deseo y séle fiel A las ganas de entregarme tu ser Y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Desde que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban Flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada gota era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso Ay, 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 ay Y te confieso que Ay, ay, ay Tan solo en un segundo Te devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Con tu mirada Sin decir nada Ay, ay, ay Ay, sin decir nada Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Tú, tú Tú, llegaste de repente Te quiero más, te quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, 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 ay Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Lo sientes Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Cuando mueves tu cintura Es mágico Como quisiera tenerlo íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura Un sentimiento implícito Con tu mirada Entenderlo es práctico Quiero mojarme Con tus labios místicos Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con esa suena Atrápame Con tu cintura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me mata Matan Una mirada Que me ataca Ataca Unas ganas Que me delatan Latan Con tu cintura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me mata Matan Una mirada Que me ataca Ataca Unas ganas Que me delatan Latan Cuando mueres tu cintura Es mágico Como quisiera Como quisiera tenerlo En íntimo De tus caderas Me siento un fanático El deseo Está en estado crítico En la intención No hay objetivos Tácitos En la locura Un sentimiento Implícito Con tu mirada Entenderlo Es práctico Quiero mojarme Con tus labios Místicos Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con esa suena Atrápame Música Música ¿Qué querías tú? Música Báilame Música Música Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con tu cintura Agárame Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con esa suena Atrápame Música Supercumbia Otra cosa Música 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 Música